buenos días chicos buenas noches buenas tardes bueno lo que sea donde sea en el lugar que estés bienvenidos al canal de r swagger sí y este es mi canal bueno chicos ya conocí el ganador del solteo que hice gracias a todo por hacernos llegar a los 100 suscriptores el solteo era talos 100 suscriptores y tenemos 107 bueno gracias a todos bueno lo que le traigo hoy es una guía porque tampoco quiero que se me canse con sensibilidades lo voy a volver loco con las sensibilidades de jugadores pro players bueno lo que le traigo hoy chicos es una guía de cómo encontrar tu sensibilidad si tuya propia tuya tú de tu pertenencia que salió de aquí sí y se usa aquí bueno chicos lo primero que le voy a decir es que esto tengo dos opciones tengo para tengo tres el jugador de muñeca que ese soy yo tenemos jugador de brazo que usan el brazo completo y tenemos el jugador intermedio que es entre lo dado un poquito bueno algo muy importante chicos es que si la base donde va tu mouse es muy pequeño el espacio el no va es muy muy pequeño o sea un tamaño normal que el que está acostumbrado la gente o la alfombra como mejor conocida como la alfombra del mouse si es una alfombra normal recuérdate que al no tener mucho espacio no puedes jugar como esos pros players muchos preguntan y mucho me han preguntado o como como puedo hacer para jugar mucho con la muñeca y mucho con el brazo y cómo hacer de los dos nuevos chicos esto depende de ti todo el mundo es diferente así como cuando tú naces eres izquierdo o derecho o eres derecho o izquierdo a que se no sabían esa viste soy inteligente bueno chicos como seguía diciendo entonces los jugadores de brazo son aquellos que tienen el notepad donde la alfombra del mouse grande y tiene mucho espacio para moverlo entonces cuando ellos lo mueven lo mueven así así unos golpes que ustedes lo ven jugando y te dicen como que lo hace porque yo no puedo ellos tienen bastante espacio una mesa amplia y un notepad amplio una alfombra del mouse amplia grande lo segundo es que si tú eres un jugador de contra strike y todo ese tipo de juego mucha gente se confunden recuérdate que mientras más sensibilidad mejor construyes mientras menos sensibilidad mejor hay tienes ahora hay gente que se acostumbran a esa sensibilidad tan grandes tan hartas y se acostumbran y tienen un line muy bueno de respuesta recuerda que mientras menos dpi más puntería vas a tener invad a invad como todo el mundo quiere decir sol aim es así como funciona chicos no se complica mucho la vida es bueno tener puntería pero es también es bueno poder construir yo no soy un pro player construyendo pero si puedo decir que soy uno matando esa es mi virtud y como ya yo lo acepté así trato de tener una sensibilidad intermedia porque soy un jugador de muñeca de muñeca bueno voy a poner un ejemplo más o menos luego un ejemplo de jugador de muñeca una sensibilidad y otra de jugador de brazo y la del intermedio pues como le seguía diciendo entonces el jugador de muñeca juega bastante diferente tiene esto aquí fijo en la mesa donde está el mouse siempre tiene esto fijo aquí no lo mueve y lo que mueve es muñeca y haciendo algo así así entiende el jugador de brazo es así usa el brazo completo uno y usa la muñeca solamente para ajustar esos son los dos tipos de jugadores como dije que eran tres también tenemos el intermedio el intermedio usa parte de las dos usar las dos configuraciones y la mezcla si tiene un espacio más o menos y así por el estilo eso depende de ti así que tú tienes que averiguar si eres un jugador de muñeca si ves que mueves el brazo completo eres de brazo si ves que mueve las muñeca nada más las muñeca la muñeca nada más entonces eres un jugador de muñeca y para ti jugador de muñeca tengo esta sensibilidad esto es una sensibilidad base esa que ven en pantalla con esta sensibilidad puedes intentar encontrar la tuya te estoy dando una guía base con esta sensibilidad puedes encontrar la sensibilidad perfecta para ti puedes configurarlo así y después lo vas bajando como siempre digo en los vídeos vas bajando si de los hayan muy rápido hasta que tengas un control algo muy importante chicos tienes que ir o bajándole o subiéndole mucha gente cree que cuando cambias la configuración el primer día ya tiene que funcionar te no es bueno que se sientan cómodas veces es una configuración de algún pro player de eso que pongo los vídeos de eso de que los canales de youtube y te funciona y te sientes cómodo con ella pero recuerda que tienen que pasar mínimo tres semanas a cuatro o sea un mes de tres semanas a cuatro para acostumbrarte si eres un jugador que juegas mucho tres semanas creo que bastante para saber si es tu sensibilidad esa que pusiste estén aquí es para los jugadores de brazo 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 completo lo siguiente es esta configuración que tengo base para que puedas comenzar a jugar y encontrar tu configuración es esta que es la de medio si esta que ves ahí no la ves ok pues mira lo que tienes que hacer la configuración media es la que configuras usando las dos configuraciones que te di referencia viste que soy inteligente bueno si como le dije usas estado configuraciones que te di la de brazo y la de muñeca y sacas la mitad de esa de una de las dos o sea puedes usar la mitad de la de de la de brazo y configurarla para muñeca y si usas un poquito el brazo mejor todavía lo siguiente chico es muy importante como le dije no importa la configuración que uses o que pongas de un pro player siempre tienes que darle de tres a cuatro semanas para jugar con ella sin cambiar la que mucha gente incluyendo incluyéndome a mí si a mí a mí este servidor siempre vive cambiando configuración de configuración de configuración y nunca estoy conforme pero hasta últimamente que ya me decidí de dejar una entonces es bueno dejarla por tres semanas a cuatro depende la cantidad de veces que juegues al día o las horas que juegues diariamente y de verdad que sí chicos así es como vas a poder encontrar tu sensibilidad si te gustó este vídeo dale like si no dale like suscríbete al canal ya que el 80 por ciento de ustedes no están suscritos lo que me mi vídeo agradecería un me apoyen de verdad chicos estoy tratando de dar el mejor que puedo de mi consejo díganme que tengo que mejorar estoy haciendo el vídeo así porque son las cinco de la mañana y si hablo mucho y muy fuerte me matan así que gracias a todos por el apoyo el próximo sorteo que voy a hacer es para el pase de batalla así que sigan suscribiéndose dando like a los comentarios y me gusta invitan a sus amigos compártan los vídeos y chau chau